Antonio Segura Flores está aquí con nosotros. A ver, dejen la oportunidad de que llegue hasta el micrófono de los invitados. Por acá, don Antonio, que dice que ya en alguna ocasión ha venido a este programa. Antonio Segura Flores. A sus órdenes. Pues vine a... Buenos días, disculpen. Buenos días. Impone la presencia de todos ustedes, la verdad. Me encanta su programa porque cantan hermoso, la tocan, preciosos los guitarristas. No se diga caché copa de... Yo tengo el gusto de conocerlos, no todos, pero la mayoría sí. ¿Verdad? Maestra Adelita. Hola Antonio, muy buenos días. Argelia. Bienvenido. Una voz privilegiada. Muchísimas gracias. Rubí Esmeralda, ¿verdad? A sus órdenes. La que no conocía, no conocía, no tenía el gusto. Una vez ya los visité cuando estaban en Radio Fórmula, allá en Cerrada de Horacio. ¿Hace algunos calendarios ya? Ya. Tengo dos de ustedes que ahí los tengo conservaditos. Ah, también. Y dos fotos con mi amigo Ramiro, que me los saqué en la Alameda. Mucho gusto, Antonio. Tengo con mucho recuerdo, la verdad, y mucho cariño, pues. Muchas gracias. Pues usted, ¿a qué se dedica a que le gusta la música? Pues me tengo un pequeño negocio de jugo de naranja, toronja. Ah. Temporada, mandarina, cuando es la temporada. ¿Mandarina, naranja, toronja? Nada más. ¿Nada más cítricos? Sí. ¿Cáña, no? No, no nada más. Ni licuado, usted tiene permiso para licuado, pero no nada más con eso. ¿Coco? No. Es que hay algunas oportunidades de saborear delicados jugos, ¿no? Entre tanto refresco. Sí. Eso que acabas de mencionar, el coco mezclado con piña o con fresa, mmm, es una delicia. ¿Y para qué los mezclas si en su sabor natural son deliciosos? Sí, es verdad. Aquello de alfalfa que era muy recomendable antes. Todavía lo venden. Sí. Hay partes donde venden todo eso, sí. Nada más bien lavadita la alfalfa. Porque dice un señor que, pues, le hizo bien por un lado, pero se llenó de bichos. Sí, es muy peligroso, si no se lava bien. Sí. Y entonces, ¿le gusta la música, la cantada? No, me fascina, me encanta. ¿Usted canta o toca algún instrumento? No, no, yo apenas me dio rasgo la guitarra, pero hay poquita nada más para mi gusto, ¿verdad? Ajá. Me encanta, me encanta. Oír la guitarra me hierve la sangre, la verdad. Acá Polito, ¿cómo la toca? Sabrosa la guitarra. Gracias, don Antonio. Sí, oye, bonita tu guitarra, no lo sé. Ay, ¿el doctor no vino ahora? No, tuvo problema de salud que por fortuna está superando ya. Le están implantando glándulas de chango. Fíjate que eso, hubo un tiempo, yo era niño, ¿no? Pero se comentaba mucho, tenía hermanos mayores y sobre todo mujeres que eran muy chismosas, siguen siendo. Y se hablaba mucho de dos sistemas para rejuvenecer. Uno era dormir. A María Félix la mandaban a Suiza, sus médicos, ¿no? Y luego le recetaban un sistema en el que permanecía dormida ocho, diez días, algo así. Y recuperaba fortaleza, belleza, todo. Eso se decía. Y luego a los hombres, un ruso había inventado implantar glándulas de chango para tener mayor actividad sexual. Era, entonces, la forma de rejuvenecer, vamos. Yo vendo ampolleta. ¿Para qué? Pues para varias cosas. Tengo como treinta tipos de ampolleta. Ah, no, ahora. Tomadas. Está muy de moda eso, ¿verdad? Vendo Biometrics, el Centrum Performance, Biometrics de los dos. Sí. Hay el Simple y el Antioxidante. Vendo el Farmatón de los dos. No, 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 pero no nos hablé de eso porque sería como anunciar, ¿verdad? Y garantizar que tienen ciertas cualidades, que vaya usted a saber. Sí, eso sí. Bueno, una alimentación sana no tiene necesidad de apoyos vitamínicos o de proteínas de ninguna naturaleza. Pues sí. Una alimentación equivocada, digo equilibrada. Balanceada. Balanceada. Pero no hay que olvidar las semillas. Sí, no, todos los cereales. Los frutos. Sí. Y carnita y pollito. Y que yo recuerdo hace muchos años que le decía yo a César, oye, dame una vitamina, eso pues, para el deporte. No, pues le indico, come fruta, come esta fruta, tiene tal vitamina. Y pura fruta me recomendaba. Y la verdad, no, nunca tomé medicina. Si ustedes ven todos los aportes de la sandía en jugo o mordida, se asombran de la cantidad de productos que provee la naturaleza o Dios al ser humano. Bueno, nos han dicho que cinco comidas al día. Bueno, las tres básicas, el desayuno, la tarde, la comida y en la cena. Y en esas unas colaciones, ¿no?, de fruta o verdura que complementen la alimentación. Bueno, pero eso no lo hacemos. Sí. ¿Qué más, don Antonio Segura Flores y Ana? Y lo dejamos hablar. No, no, está bien. No, pues nada más ellas no las conozco. Discúlpeme. ¿Ella? ¿Con quién tengo el gusto? Sol María, mucho gusto. Ah, gracias. Y usted. Y deslava sus órdenes. Gracias. Y usted, nada más. Jacqueline. Todos los demás, sí, ya tengo el gusto de conocerlos. Y pues, para mí, es un honor estar aquí con ustedes. Y quisiera ver si es posible que me complaciera al señor Ramiro con una canción. Por supuesto. Sí. Este, viejos amigos. Ándele, también es del mismo tiempo. De esta que acaban de interpretar. Si me haces favor, Ramiro. Órale. Mucho gusto. Muchísimas gracias. Guanajuat. A seguir guanajuatizando al país. Antonio Segura Flores. Le agradecemos mucho su visita y sus conceptos y su curiosidad por redondear su conocimiento de todos los que forman este álbum de hermosos recuerdos. Déjame verte llorando. Déjame verte llorando. Quiero secar ese llanto que estás derramando por un mal amor. Yo soy el mismo de siempre. Yo soy el mismo de siempre. Sigue sangrando la herida que un día de la vida me dio tu querer. Sigue sangrando la herida que un día de la vida me dio tu amor. Sigo buscando consuelo. Sigo pidiéndole al cielo que seas en mi vida lo que ya no fue. Sigo pidiéndole al cielo que seas en mi vida lo que ya no fue. Sigo pidiéndole al cielo que seas en mi vida lo que ya no fue. Sigo pidiéndole al cielo que se loved. Sigo pidiéndole al cielo que seas en mi vida lo que estaba haciendo. Pensando en su amor Vamos a darnos la mano Somos dos viejos amigos Estando vencidos Creemos en Dios Creemos en Dios ¿Tú crees que un hombre como este compositor, con tantas ideas, con tantas expresiones, se haya enamorado nada más de dos? ¿Cuántas canciones tendrá? Yo creo que... Populares, conocidas, que estuvieron en circulación y que han quedado Siempre tiene Para cualquier trovador Siempre tiene ¿Cuántas más o menos? Yo creo que por lo menos unas, unas cien No, no, tampoco No le eches de más, populares, populares Yo creo que, si son veinte, son muchas A ver, mira Ella Cuatro caminos Viejos amigos Este... Paloma querida Camino de Guanajuato Cinco Este... Diez Un mundo raro Once Doce Vámonos El jinete Trece El perro negro Catorce El mal estrella Quince Tú y las nubes Dieciséis, ya casi llegamos a veinte La única estrella ¿Santamalia? No, no ¿Qué es suantamalia? ¿Qué es suantamalia? ¿Qué es suantamalia? Este ya anda espuriando A José Alfredo Jiménez Eso es una composición ajena Espuria Despacito Despacito Corazón, corazón Veinte, ya Me equivoqué contigo Mi tenampa Veintiuna, veintidós El caballo blanco No me amenaces Pa' todo el año Cinco Amor del alma Amarga Navidad No, amarga Navidad Sí, sí, sí ¿Por qué volviste a mí? Ya casi llegamos a treinta La mano de Dios Solamente Ay, la media vuelta La media La que pasó junto con ella toda la noche Y ya amaneció Ya, ya se dijo Ya la dije Entrepiernado Serenata Huasteca Las ciudades Te solté la rienda Serenata sin luna Ah, sí Uy, ya cuarenta Ya, este Esa Esa que dice ¿Cuál, cuál, cuál? Aquí la tengo Sácala, sácala Este, un Mira qué cara hace El enamorado No, Popo, esa no es El enamorado ¿Así? Sí, sí Oye, la que dijiste que agradece a la gente Gracias 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 ¿No? Está muy chafa Yo creo que ya la hizo En sus últimos Ya había exprimido suceso Que te vaya bonito Qué suerte la mía Cuando vivas conmigo El último trago Oye, ya pasan de cuarenta Qué bonito amor Ya vamos llegando al medio centenar Ay, yo pensé que a Pénjamo Este había hecho que cien, pero cien Se me hacen muchas Pero sí, fácil cincuenta Ajá Alma de acero Cuando sale la luna Cuando vivas conmigo Te voy a enseñar a querer A la luz de los cocuyos También esa es Declarate inocente Prendeme fuego si quieres Que te olvide Ignacio Oye Cuatro copas ¿Me invitas una copa? O te la invito Bueno, pues Pónganle cincuenta Sí Populares, famosas Que todos recordamos Que ya hemos escuchado Ya hemos cantado Ya hemos pedido a los trovadores, ¿no?